Un misterioso virus responsable por un surto de neumonía puso a China y a países asiáticos en alerta al final del año 2019. Se trata del actualmente conocido como coronavirus y luego de los primeros estudios realizados y el rápido contagio de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud declaró que se trata de una pandemia y que la situación es más compleja de la que se cree. Pánico, preguntas, incertidumbres son lo que rodea a la gente hoy en día. Pero, ¿por qué será que Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué ataca de esta manera y cómo entendemos la posición de la respuesta de Dios en esta situación? Aquí comienza Libertad Sin Límites. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores. Bienvenidos una vez más aquí a Libertad Sin Límites y ya estamos comenzando este programa. Invitamos a ustedes que se puedan conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, que lo puedes encontrar allí rápidamente en facebook.com barra Libertad Sin Límites NT. Recuerda que también estamos en Instagram, nos puedes buscar arroba Libertad Sin Límites y puedes allí escribirnos tu mensaje, mandarnos tus saludos y te queremos agradecer por estar conectado con nosotros. Y recuerda que también tenemos un número en el cual tú puedes solicitar los estudios bíblicos de Nuevo Tiempo gratuitamente. Allí en la pantalla aparece más 55-1298-114-60. Y ya en mis manos tengo el DVD de Pablo, el mensajero de la cruz y un reciente estudio bíblico que la Nuevo Tiempo ofrece a ti de manera gratuita. Podrás encontrar temas muy interesantes como Pablo y la muerte, Pablo y el arrebatamiento, Pablo y la prosperidad y allí entre otros. Así que simplemente es ingresar a tu WhatsApp y escribirnos al número 55-1298-114-60. Aquí te haremos llegar este material gratuitamente hasta tu casa. Es solamente colocar tu nombre y desde qué lugar lo solicitas. Y así es, así que ya vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Sí, el coronavirus, una enfermedad que está aquejando a tantas personas en el mundo. Así que vamos a comenzar en este momento a ver unas imágenes que tenemos para el programa de hoy. Un misterioso virus responsable por un surto de neumonía puso a China y países asiáticos en alerta al final del año 2019. Luego de los primeros estudios, la Organización Mundial de la Salud confirmó que se trata de una nueva cepa de coronavirus que fue identificada en la ciudad de Wuhan, en China, esparciéndose por muchas partes del planeta. Los coronavirus son una grande familia de virus de la cual algunos son responsables por causar enfermedades en humanos. Desde que surgió en China al final del 2019, el nuevo coronavirus se esparció por todo el planeta y puso a todo el mundo en estado de alerta. Las investigaciones sobre transmisión del nuevo coronavirus todavía están en proceso, pero la diseminación de persona a persona, o sea, la contaminación por contacto, continúa sucediendo. Luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de que una pandemia de coronavirus alcanzó el planeta, millones de personas viven con miedo de ser infectadas. ¿Paráse para pensar por qué estas cosas suceden? ¿Hay motivos para el pánico y la desesperación? ¿Será que la Biblia dice algo sobre esto? Al final, ¿qué dice la Biblia sobre el coronavirus? ¡Qué impresionante estos datos que acabamos de ver! Y ya estamos aquí con el Pastor Joel Flores para dar inicio a nuestro programa el día de hoy. Pastor, ¿cómo está? Todo bien, Denise. A pesar de todas las noticias que hoy estamos viendo y siendo testigos de lo que está ocurriendo en el mundo, gracias a Dios que en medio de las crisis podemos levantar nuestra voz para decir que hay esperanza y que hay alguien que está al control de todo. Así es, Pastor, a pesar de la preocupación, ¿no? Exactamente. Y hablando de preocupación, traje algunos datos para compartir con ustedes, con nuestros televidentes, porque realmente es una enfermedad que está avanzando. Sí. Comenzó como una epidemia y ya se convirtió en una pandemia porque ha llegado a varios países del mundo. Bueno, actualmente, en este momento, actualizado hace media hora, tenemos 9.986 muertes hasta el momento. En recuperación, pacientes que tuvieron este coronavirus, pero están en recuperación, 86.563 personas. Y hay casos activos o casos confirmados, 144.617 casos. Así que, arreglado. Denise, realmente es preocupante, es alarmante, no hay manera de ignorar el problema, estamos sumergidos en el problema. Sin embargo, en el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice, si esto iba a existir o mejor, cómo actuar en crisis como la que hoy el mundo está viviendo. Gracias, Denise, por darnos ese reporte. Y ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Muchas gracias. Muy bien, una vez más, un grande abrazo para ti. Bienvenido a este programa de Libertad Sin Límites. Cada semana aquí nosotros traemos alguna cosa que está sucediendo en nuestro medio. Y hoy, realmente esta noticia es impactante, preocupante, terrible. Yo voy a comenzar abriendo la palabra de Dios, para eso estamos hoy aquí. Y yo quiero compartir contigo un texto, Salmos, capítulo 56, verso 3. Presta atención, por favor. Con esto voy a comenzar hoy. Y si tú tienes una Biblia, saca tu Biblia. Y vamos a repetir juntos, a voz alta. Y mientras más fuerte lo digamos, nuestra esperanza será mayor. Salmos 56, 3 dice, cuando yo tengo miedo, mi confianza aumenta en ti. Hay otras versiones que dice, el día que yo temo, en ti confío. Quiere decir, mayor el problema, mayor confianza. Mayor crisis, mayor esperanza. Dios no nos ha dejado sin esperanza. Especialmente en las horas más oscuras de crisis que vive nuestro planeta. Y quiero que prestes atención, porque esto es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué cosas estamos viviendo? Calles vacías. Shoppings vacíos. Las redes sociales, los medios de noticia, cada hora actualizando un nuevo dato sobre coronavirus. Reuniones canceladas. Aeropuertos vacíos. Viajes totalmente anulados. Anulados. Países y fronteras cerradas. Países declarados en cuarentena. Y hay miles de personas que ahora están allí sumergidos en la desesperación. Porque esto sin duda trae miseria, trae pobreza, trae angustia. ¿Y a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a morir. Y tú sabes que eso es una de las mayores evidencias de que tú y yo fuimos creados para vivir. Por eso es que tenemos miedo a la muerte. Y si tememos morir, tenemos que aferrarnos a la vida. Pero uno empieza a amar la vida cuando se ve que está cerca o frente a la muerte. Es allí donde uno aprecia y ama más la vida. Hay algunos que aprovechan este momento para maximizar el problema, hacerlo tan grande. Otros para minimizarlo, ignorarlo. No estamos aquí para maximizar o minimizar. Estamos aquí para tomar este asunto con mucha responsabilidad. Escucha las orientaciones que por allí ya dio cada gobierno, el Ministerio de Salud. Sin embargo, no podemos estar alarmados. ¿Por qué razón no podemos estar alarmados? Porque es hora de levantar nuestra voz y vivir la mayor esperanza de todos los tiempos. La esperanza no está en una nueva vacuna, la esperanza no está en una ley política. La esperanza tiene un nombre específico y la esperanza está en Dios. Mira los grandes poderes orando de rodillas. Mira las personas buscando, necesitando una palabra de esperanza. Porque en horas de crisis como esta, no hay dinero que pueda solucionar, no hay empleo que pueda solucionar, no hay institución que pueda solucionar. Solamente el poder de Dios. Ahora, viéndolo por el otro lado. Yo voy a hablar ahora un asunto que probablemente nadie se atreve a hablar. Pero yo lo voy a decir ahora. Vamos, yo no estoy aquí colocando el lado positivo de esta epidemia o de esta pandemia. Porque eso sería faltar el respeto de las personas que ya perdieron un ser querido por esta enfermedad. Pero, ¿ya te diste cuenta que hay un mensaje tan fuerte que nos trae esta enfermedad o esta pandemia a todo el mundo? ¿Cuál es el primer mensaje? Tú tienes que parar en la vida. El mundo ha corrido a grandes velocidades que no tuvo tiempo para quedarse un día en casa, para poder abrazar más, para poder comer en familia. Porque el ser humano corre locamente todos los días. Ha parado el consumismo. ¿Ya te diste cuenta que el ser humano puede vivir sin comprar todo? ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta que podemos ser felices con las cosas simples de la vida? Sin embargo, también nos ha unido más. Países unidos. Nos unimos como hermanos. Nos unimos como personas. Nos ha humanizado. Aunque no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, pero nos podemos arrodillar. Nos podemos unir más. Ahora, ¿y por qué tanto dolor? Y yo en este momento te quiero hablar por lo menos de siete cosas que he aprendido sobre esta pandemia. Primera cosa, no todo está bajo el control del ser humano, pero Dios sí está al control de todo. ¿Me estás entendiendo? No todo está bajo el control humano. Puede estar bajo el control humano tecnología, herramientas, ciencia, pero no todo está bajo su control. Dios es quien tiene el control de todo. Número dos, cuando hay algo que nos desestabiliza, que nos saca de las casillas, nos asusta, nos alarma. El ser humano es frágil y se puede quebrar muy rápido. Cuando pierde el equilibrio, se desespera fácilmente. Número tres, es en las crisis que nosotros sabemos dónde está nuestro refugio. Aquel que no tiene a Dios en su vida, ¿dónde se refugia? Aquel que confía en su dinero, ¿qué solución le trae ahora? Aquel que tiene su esperanza en otras cosas, ¿dónde ahora se va a refugiar? Las crisis nos enseñan a ver dónde está nuestra vida, dónde está escondida, a quién servimos, a quién amamos, qué es lo más importante que tenemos en la vida. Número cuatro, esta crisis nos ayuda a pensar de que las cosas pueden cambiar en un instante, de un momento a otro. Tú puedes quedar sin trabajo, sin salud, sin dinero y hasta sin vida. Todo cambia muy rápido. Los acontecimientos hacen que el ser humano pueda cambiar o las cosas puedan cambiar en un instante. Más otra cosa que me hace pensar es lo siguiente. Todos los días estamos amenazados por la muerte, ya sea por la violencia, ya sea por alguna pandemia, ya sea por cualquier cosa. Entonces, eso significa que el ser humano está expuesto todos los días a la muerte. Para eso tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque la mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia es una vida sin Dios, una vida sin rumbo, una vida sin sentido y morir sin esperanza. Eso es tragedia. ¿Estás entendiendo? Ahora otra cosa. Esta es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para ver qué cambios tenemos que hacer en la vida, para cuidar mejor de nuestra salud. Pero también las mayores crisis son las mejores oportunidades de Dios para hablarte a ti que estás sordo, a ti que ya no escuchas, a ti que estás insensible, para decirte es hora de despertar, es hora de confiar. Todo el mundo se está quebrando, todo se está destruyendo para que veas que lo que el ser humano fabrica con sus manos se puede quebrar, se puede destruir. Así que tu confianza no puedes colocar en un hombre, no puedes colocar en un político, no puedes colocar en nadie, solo en Dios. Jesús ya nos advirtió. Lucas capítulo 21, versículo 9, dice que nosotros oiremos guerras, pero no se alarmen, dice el versículo 9. Versículo 11 dice que habrán terremotos y habrán pestilencias. La Biblia hablaba de coronavirus, no con el nombre coronavirus, pero sí como un paquete de señales que sucedería antes de la venida de Jesús. Y el versículo 26 dice, los hombres desfallecerán por el miedo. Ese es el mayor problema. Ante las cosas que acontecen, el hombre desfallece por el miedo. Pero el versículo 28 nos trae esperanza, dice, ustedes cuando vean acontecer estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra salvación está cerca. Hay muchos que aquí toman este asunto para poder especular muchas cosas. Yo ya vi por ahí, por las redes sociales, estamos viviendo las siete plagas de Apocalipsis. No, esto no son las siete plagas. No, 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 tranquilo. Para que tú no te dejes engañar, ¿cuál es la diferencia entre una plaga y una señal? Fíjate una cosa, una plaga, las plagas caerán después que Jesús deje de interceder en el cielo, cuando gracia ya no haya. Número dos, para las plagas no hay cura. Número tres, para las plagas, las plagas no tocarán a los hijos de Dios. Y las plagas son, número cuatro, un juicio de Dios. Entonces, esto no es una plaga, pero sí forma parte de las señales de la venida de Jesús. Esta es la manera que el mundo tiene que despertar. ¿Y cuál es la diferencia entre una plaga y una señal? Las señales para despertarte, para sacudirte y decirte, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué está sucediendo allí contigo? ¿Por qué estás postergando decisiones importantes? Ahora me impresiona la orden de Jesús. No te alarmes, no te asustes. Porque ya te diste cuenta que el miedo es aquello que aterroriza, es aquello que nos hace prisioneros de las circunstancias. Nos paraliza. Mientras que algunos mueren por enfermedad, otros están muriendo lentamente por miedo. Porque el miedo paraliza al ser humano. Y la orden de Jesús es, va a pasar. Las circunstancias en este mundo son pasajeras. Esto va a pasar. Ten la seguridad, va a pasar. Las promesas de Dios son eternas. Las circunstancias son pasajeras. Ahora Jesús dice, prepárate porque mayores y peores cosas vendrán. Pero cuando veas esto otra vez, no tengas miedo. Confía. ¿Y por qué tienes que confiar? Levanta la cabeza porque yo estoy volviendo para colocar punto final a esta historia de dolor. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, un maravilloso texto. Allí Jesús dice para sus discípulos y a través de sus discípulos dice para nosotros. Él dice así, en el mundo tendréis aflicción. Pero mi paso os dejo. Confíen. Yo he vencido al mundo. Ustedes en este planeta, cristianos y no cristianos van a sufrir. Por eso tú tienes que tomar recomendaciones. O tú tienes que hacer caso. Hay personas que por allí dicen, ah no, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. A mí no me va a tocar ninguna enfermedad. Espera un momento. No confundas fe con presunción. ¿Qué cosa es fe? Fe es el camino de obediencia. Es caminar bajo la voluntad de Dios. Es obedecer las cosas que Dios tiene para nosotros. Es ser prudente y hacer caso a las recomendaciones de salud. ¿Qué cosa es presunción? Presunción es un disfraz de la fe. Es decir, yo voy a hacer lo que quiero. Yo no tengo miedo porque yo soy intocable. No, Jesús dijo, mientras estés en el mundo tendréis aflicción. Aún cuando creas en mí. Tú puedes decir, pastor, entonces, ¿por qué yo tengo que creer en Dios? Es simple. Escúchame aquí. Fidelidad no es inmunidad. Fidelidad es tranquilidad. Fidelidad es paz. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio de las cosas que pueden venir. Tú podrás descansar tranquilo porque sabes que tienes esperanza. Allí está la diferencia. No es que la enfermedad no te va a tocar. En algún momento te va a tocar si tú no te cuidas. En algún momento vas a sufrir tragedias. En algún momento va a llegar la muerte a la familia. Pero Jesús nos ha prometido, yo estaré contigo. Aún cuando andes por el valle de sombra y de muerte, no tendrás miedo. Yo voy a estar allí contigo. Entonces, no confundas fe con presunción. Fe es caminar bajo la voluntad de Dios. Es obedecer. Y fe es continuar aún cuando no tengas motivos. Aún cuando las enfermedades toquen la vida. Aún cuando todo esté oscuro. Fe es mirar más allá de las circunstancias presentes. Es saber que Cristo viene pronto y yo me refugio en Él. Escúchame una cosa. Oración no quita la prevención. Tú tienes que prevenir. Tienes que ayudar también a las personas. Ahora, pero sobre todo tienes que confiar. Confiar en las promesas eternas de Dios. Porque aunque las circunstancias son temporales. Las promesas de Dios son eternas. Y las promesas de Dios son como las estrellas. Que mientras más oscura sea la noche, más iluminan. Y gloria a Dios por sus promesas. Sus promesas brillan en los momentos de crisis. ¿Dónde está una promesa? Allí el primer texto que leímos. ¿Qué cosa decía? El día que tengo miedo, yo en ti confío. Otra promesa, Salmos capítulo 46. Mira lo que dice el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro auxilio en las tribulaciones. El verso 2 dice. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El versículo 11 dice. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Me estás entendiendo allí? Él es tu refugio. Él es tu fortaleza. Esas son las promesas de Dios. Que cuando todo esté oscuro. Cuando todos tiemblen de miedo. Tú sabes dónde ir. Tú sabes dónde correr. Tú sabes dónde refugiarte. Y ese refugio lo encuentras solamente en Cristo. Esas son las promesas maravillosas de Dios. Mayor a veces que los problemas que vivimos. Es el temor que el ser humano tiene en su corazón. Ahora te voy a decir un asunto más. Tú sabes que existe un virus mayor que está acabando con la vida de las personas. Eso no es un virus que ataca los pulmones. Ese virus ataca el corazón. Ese virus ataca la mente. Ese virus se llama pecado. Ese pecado. Ese vicio que está acabando y te está matando lentamente. Y si no tomas la cura te va a matar eternamente. Y la cura para nuestro mayor problema de pecado. Que es vivir separados de Dios. La cura se llama Jesús. Por eso Isaías 1.18 dice ven a mí con tu problema. Yo voy a solucionar tu problema. Y hoy estamos en un momento donde todo el mundo tiene que lavarse las manos. Isaías 1 dice lava también tu corazón. Lava también tu mente. Porque hay muchos que ya perdieron el rumbo. Hay muchos que ya perdieron sueños. Hay muchos que ya se apagó su sonrisa. Hay muchos que ya no saben a dónde ir. Hay muchos que viven un desierto por dentro. Hay muchos que perdieron el sentido de la vida. Ese virus del pecado. Ese vicio. Esa vida lejos de Dios. Está destruyendo más gente. Y lo está matando lentamente todos los días. Por eso allí viene la recomendación de Dios. Confía en mí. Las crisis nos ayudan a confiar completamente en Dios. Completamente en Dios. Las crisis son las mayores oportunidades de Dios. Para decirte yo quiero salvarte. Para que tú pares en tu frenética corrida por la vida. Y empiezas a mirar de que la vida tiene que tener un propósito. Tiene que tener un sentido. Las mayores crisis son las mejores oportunidades de Dios. Ahora viene Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Y mira lo que dice allí Romanos capítulo 8 versículo 18. Yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Préstame atención ahora. Yo quiero hablar contigo porque es verdad que estamos viviendo en un mundo asustado. Sin embargo mi mensaje para ti es confía. Tú puedes tener paz. Cambia tu miedo por las promesas de Dios. Cambia tu preocupación por oración. Levanta la cabeza. Tu redención está cerca. La noche acabará. Un nuevo amanecer eterno va a llegar. Cada dolor, cada sufrimiento, cada pandemia, cada rumor de guerra. Cada cosa que el mundo enfrenta es solamente para hacernos recordar que nuestro lugar no es aquí. Nuestro lugar está allá en el cielo con Jesús. Y para eso tú tienes que estar preparado. Tú fuiste creado para eso. Dios hoy nos llama a través de las crisis de la vida. Ahora, la mayor tragedia no es morir por la violencia, por enfermedad o por cualquier otro problema. La mayor tragedia es una vida sin sentido y morir sin esperanza. Por eso hoy te desafío a ti en el nombre de Dios. Confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. Levanta la cabeza. Tu redención está cerca. ¿Qué decisiones has postergado en la vida? ¿Por qué todavía no te entregas a Jesús? ¿Qué cosa es lo que te está impidiendo o amarrando en este mundo para que tu vida no encuentre como refugio en Cristo? ¿A dónde estás yendo? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es el camino que has elegido? Entonces, por favor, en este momento no mires tu pasado, no mires tu vida. Deja de mirar incluso las soluciones humanas y empieza a mirar a Cristo porque tu socorro viene del cielo. Tu ayuda viene de Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Esto nos ha enseñado que las cosas en este mundo lo podemos perder de un momento a otro. Pero aquel que teme a Dios, aquel que confía en Dios, aquel que tiene fe en Dios permanece seguro. Porque sabe que la noche pasará y el eterno amanecer llegará. Y hoy quiero invitarte a ti en el nombre de Dios a colocar tus ojos en la Biblia. A estudiar la palabra de Dios. A dedicar más tiempo para la oración. A aferrarte de Cristo y sus promesas. Y a pedir que Cristo pronto cumpla su promesa. Porque Él viene, Él está volviendo y es momento que abra los ojos. El mundo está en la parte final de la historia. Cristo está volviendo. Cristo está volviendo. Y tú tienes que estar preparado para ese día. Porque el final de la historia será glorioso para aquellos que confían en Él. Y doloroso para aquellos que siempre lo ignoraron. En el nombre de Jesús, entrega tu corazón a Cristo. Coloca tu corazón angustiado para que sea calmado. Coloca tu temor para que Dios pueda darte su paz. Coloca tu miedo en las manos de Dios. Tu inseguridad. Tu problema. Estoy hablando para ti que estás en un hospital ahora. Estoy hablando para ti que perdiste un ser querido. Estoy hablando para ti que hoy estás sin empleo. Ahora estás llorando y preocupado y no sabes qué hacer. Porque no tienes ya un trabajo y no sabes cómo llevar el pan para tu hogar. Estás ansioso por el futuro. Pero entrégate a Cristo y deja que Cristo tenga el control de tu vida. Porque Él tiene el control de la historia. Ríndete a Él. Es allí donde tú ganas. Por eso hoy yo quiero orar contigo. Y si tú aceptas a Cristo en tu corazón. Y estás viendo esto por alguna red social. Coloca aquí. Yo acepto a Jesús. Si tú me estás viendo por televisión. Levanta la mano. Yo acepto a Jesús. Y si tú aceptas a Cristo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios. En un mundo de confusión. En un mundo de problemas. En un mundo de tristezas. Queremos encontrar paz en ti. Y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador en la vida. Queremos que tú tengas el control de nuestra vida. Queremos que seas el centro de todo. Y a partir de hoy queremos caminar contigo. Vivir contigo. Y prepararnos para ese final glorioso. Que tú ya tienes para esta historia. Y todos aquellos que te aman. Por eso queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Queremos iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. A partir de hoy. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre. Yo te invito a profundizar tu fe en la palabra de Dios. Cuando todo esto pase. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Y vamos juntos a adorar a Dios. Y recuerda que la verdad. Te da libertad. Te prepara. Para la eternidad. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.